Nuestros maestros y maestras están trabajando, están con la malla curricular reajustada, lo están haciendo en cada una de sus unidades educativas el proceso curricular. Pero nuestra dirigencia evidentemente les ha dicho por esta razón, por otra razón, necesitamos un profesor de inglés y por lo tanto tienen que pagarse ustedes, necesitamos otro profesor de robótica, tienen que pagarse ustedes. Bueno, eso fue un criterio que les han colocado nuestros dirigentes a nuestros papás y mamás, pero no es así. Bueno, contenidos que han salido y hay contenidos que han entrado, nuevas. Y por lo tanto, como maestros y maestras, tenemos que adecuarnos también a las nuevas tecnologías de información y de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología, porque si nosotros no nos vamos a adecuar, porque esta sociedad está sobre eso. Y entonces, ¿dónde quedamos? Y si el maestro no va a querer ya actualizarse, si vamos a pedir un profesor de inglés, entonces vamos a tener que bajar ocho horas, porque con ocho horas les vamos a dar a los maestros de inglés, el maestro de aula seguramente va a trabajar ochenta horas o más ya. Y si vamos a contratar profesor de robótica, etc., bueno, creo que ya estamos lejos, creo que no estaríamos de acuerdo a esta nueva generación. Por lo tanto, necesitamos que se desarrollen todas las potencialidades y cualidades y destrezas de esta juventud. Y nosotros, si nos quedamos atrás, creo que ya no estamos al servicio de esta sociedad. ¿Dónde quedamos entonces? No hagamos eso, más al contrario, nosotros estamos en la obligación de aprender y de aprender, porque casi al contrario, nos quedamos lejos. Por eso queremos manifestarles, no nos equivoquemos papás y mamás. Eso no corresponde contratar otro maestro, sino está en el mismo proceso. Ahora, ¿qué información tiene usted respecto a esto?